En el que teníamos, los duraznos en almíbar, dos leches condensadas, una, mi agua de pinole. Sí, de la química. Sí, querida. ¿Me puedes confirmar, mono, que es la arena para gato clean and dry premium de 7.7 kilos? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Turn right onto the ramp. Igual que una promesa al anochecer, me puedas disolver algo. La lista de mis errores, de los menores hasta los peores, que expusiera toda nuestra... Muy bien, ¿lo has daño? Lo tengo que hacer. Porque esto, a mí, eso, como que no está. y también Ay no, por... Bueno, te zaparon un dedo. Es más fácil que te zapen el dedo a ti que... Que te salientas. ¿Qué es mi muñequita o qué? ¿Qué es mi muñequita? ¿Qué es mi muñequita? Es muy macho, muy macho, pero cuando llegas a la terrenaria... ¡Jajajaja! ¡Luca! ¡Luca! ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video